Que me estén escuchando, estamos usando este sistema de live streaming y traducción. Mi nombre es Paloma Díaz, soy directora asistente del programa del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Y quisiera dar un agradecimiento muy, muy grande a mi colega Tiffany Guglidi, que hasta muy poco siguió como la coordinadora de extensión comunitaria de nuestro programa. Ella se ha ido a otra posición, pero aún así permanece muy comprometida con este trabajo y nos ha ayudado inmensamente a coordinar esta actividad. Esto va a quedar grabado tanto en el Facebook de nuestra página como en el canal de YouTube y podemos seguir diseminándolo para que muchos otros educadores puedan usarlo. Quiero dar las gracias también a los panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos especialistas de América Latina, de Sudamérica, quienes han estado ayudando en el proceso de cartoneras, que significa una forma enriquecedora de mejorar y expandir la educación formal e informal. Vamos a escuchar de ello, de sus iniciativas, y esperamos que muchos de otros educadores, tanto en América Latina como en Estados Unidos, se inspiren para incluir este tipo de pedagogías innovativas. Les voy a dejar entonces con nuestra moderadora y anfitriona, Elizabeth, por favor, contigo. Vic. Vic. Sí, antes. Nuestro equipo de traductores va a dar las instrucciones para el proceso de traducción, para que puedan escuchar los canales. Vic, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Vic. Mi colega Ale y yo seremos sus intérpretes el día de hoy. Afortunadamente tenemos un espacio bilingüe esta tarde. Primero daré las instrucciones en español y después las daré en inglés. Buenas tardes. Mi nombre es Vic. Y soy uno de sus intérpretes esta mañana. Mi colega Ale y yo, Alejandra y yo, serán sus intérpretes esta mañana. Y estamos muy felices de tener un espacio bilingüe hoy. Entonces, vuelvo a volver a español. Ok. En español, para poder accesar los canales de interpretación, pueden ver en la parte de abajo, de la derecha, si están en una computadora, un globo terráqueo que dice interpretación. Hagan clic ahí, seleccionen su idioma de preferencia, específicamente si van a hablar, y escojan el idioma de preferencia. Si están en un dispositivo móvil o en una tableta, van a ver tres puntitos que dicen more o más. Hagan clic en esos tres puntitos, seleccionen su idioma de interpretación y tienen que terminar la función oprimiendo done o listo. Con eso ya se podrá activar la función de interpretación. Ahora daré las instrucciones en inglés. Entonces, si quieres acceder al canal de interpretación, en la parte de la derecha de la derecha de la derecha, se verá un globo que dice interpretación. Puedes clic en el y seleccionar tu lenguaje de preferencia, español o inglés. Si tú eres... Si te pones que seleccione el lenguaje, especialmente si quieres compartir con nosotros, si quieres compartir con nosotros en inglés o en español, incluso si eres bilingüe. Si eres un dispositivo móvil o tableta, te verán tres puntos que dicen más o más. Puedes clic en esos tres puntos, seleccionando tu lenguaje de preferencia, y luego tienes que terminar el proceso de clic en Done o Listo. That will activar la función. Si tienes alguna pregunta, por favor, nos déjame saber en el chat. Y creo que estamos listos. Y, en realidad, vamos a hacer un muy rápido sound test. Voy a pedir a mi colega Alejandra a ir a la canal de la canal de la española para que ella pueda decir un poco de palabras y que alguien está escuchando y que ella está escuchando. Y que ella está escuchando y que ella está escuchando. Y ahora voy a pedirle a mi colega Alejandra que vaya al canal de inglés, por favor, y haga un pequeño chequeo de sonido para asegurarnos que la podemos escuchar. Ale, ¿te puedes ir al canal de inglés, por favor, y a ver si alguien te escucha? Muchas gracias, parece que estamos listos. Thank you very much. We're ready to go. So, if you could now assign me as an interpreter, we will both be ready to go as interpreters. Thank you very much. Estamos listos. Nos pueden asignar como intérpretes a los dos. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a otro evento de LILA's Latin American Studies Collections. Queremos agradecer a Tiffany Guridi y a Paloma Díaz por el apoyo a esta iniciativa, a Alejandra Maguire y a Vic Huerta del CID por su aporte para que estos proyectos sean conocidos más ampliamente en los ámbitos hispano y angloparlantes, a través de la interpretación simultánea por el cual nos escucharán hoy en día. Soy Elizabeth Petinaroli, fundadora de Memphis Cartonera y profesora de Rhodes College en Tennessee. Junto con mi colega Jesse Geiner, fundador de Aquifer Cartonera y profesor de Texas State University, les damos la bienvenida a un panel dedicado a editoriales cartoneras áulicas y a sus innovaciones pedagógicas. Al abrir los espacios escolares a la pluralidad de saberes y experiencias y al explorar el poder transformador del libro de cartón como nuevo formato de lectura, estas editoriales unen el arte, la literatura, el reciclado y la reutilización de materiales para generar innovadoras e innovaciones en el diseño curricular con el fin de visibilizar a escritores y escritoras escolares y a docentes. Las editoriales cartoneras escolares fomentan la creatividad y cultivan el amor al aprendizaje en comunidad y en armonía con nuestro entorno. Empleando la escucha, el encuentro, el respeto por el trabajo de los demás como metodologías de transformación. Estas editoriales son parte de un pluriverso en el cual prima la convivencia de diferentes modos de pensar y de hacer desde perspectivas multipolares. Eloisa Cartonera, la editorial cartonera original que generó esta novedosa revolución, surgió en Buenos Aires, Argentina, en el 2003 como un espacio colaborativo que unía la escritura y la publicación en una propuesta alternativa a la estética, el etos y las prácticas de la industria editorial transnacional. Propulsado por la drástica contracción del mercado editorial a raíz de la crisis financiera del año 2001, este nuevo modelo de práctica editorial se reprodujo en la mayoría de las principales ciudades de América Latina de maneras diversas. En la actualidad, se está expandiendo a varios centros urbanos europeos y recientemente ha surgido en varias ciudades de los Estados Unidos. Estos proyectos se inspiraron en la iniciativa fundacional Eloisa Cartonera que reconsidera la materialidad del cartón, transformándolo de desecho a riqueza en forma de portadas de libros únicas y pintadas a mano y reuniéndolo a las facetas múltiples de la publicación la edición, la impresión, la encuadernación, el mercadeo, la difusión en general, en una praxis literaria integradora y liberadora de voces y experiencias marginalizadas. Encarna aquello que Rob Nixon identifica como ecotonos o espacios en los que las prácticas que se han separado artificialmente en disciplinas, arte, literatura por separado, se reúnen abriendo nuevas configuraciones de posibilidad para imaginar y procurar una realidad pluriversal en la que convivan múltiples universos de práctica, experiencia y expresión de manera relacional. Las editoriales cartoneras abren la posibilidad de concebir que otro conocimiento es posible, como plantea Boaventura Gisosa Santos, al cambiar la dirección heredada del saber, de norte a sur, a sur a norte, al abrirse a saberes y al replantear escalas de valores a celebrarse. La cooperación, la colaboración, el compartir, la libertad y la alegría mismas son primordiales en el proceso creativo. Más aún, estos nuevos valores llevan a la adopción de nuevas lógicas de copyleft, abandonando al copyright, y estéticas del colorinche, que renuevan las metas mismas del ejercicio literario artístico, ya no enfocado en un producto final, sino en el proceso. Liberan la expresión, recuperan la materia con conciencia ecológica y reducen y hasta eliminan las restricciones económicas planteadas por el mercado editorial. Las editoriales cartoneras son uno de los fenómenos culturales más revolucionarios de las últimas dos décadas. Van nuestra profunda admiración a todos los editores de colectivos cartoneros quienes generosamente contribuyen a la lucha por la valoración de todas las formas de vida en el mundo. Nuestro profundo agradecimiento a los bibliotecarios, entre ellos a la visionaria y pionera Paloma Celis Carvajal, Olga Sotomayor Sánchez, Ana Luna, Sergio Rodríguez y Alfredo Ruiz Chinchay, entre tantos otros que con su espíritu generoso nos hicieron llegar la buena nueva de un nuevo pensar y un nuevo hacer a través de los tesoros editoriales cartoneros. Y celebramos a todos los estudiantes de niveles primario, secundario, terciario, quienes han abordado estos proyectos con alegría y generosidad y han superado nuestras propias expectativas, inspirándonos a su vez a seguir abriendo nuevos caminos. Esperamos que este foro sea el primero de muchos otros en los que podamos compartir la labor de educadores comprometidos con los valores y prácticas que emergen del hacer cartonería. Por razones de fuerza mayor, no tendremos la presencia de nuestra querida Ani Braga de la editora Amarillo, Rojo y Azul de Córdoba, en Argentina. La labor de Ani es revolucionaria, inspiradora y comprometida. Un modelo a seguir entre las editoriales cartoneras escolares. Le mandamos todo nuestro cariño y un abrazo fuerte de cartón, como solemos decir. Jesse. Thank you, Elizabeth. Good evening, everyone. I'd like to thank everybody who's here tonight in attendance, participating in this forum. A big thank you to Lelas Benson and especially Tiffany for the hours of work putting this all together and to Alejandra and Vic for doing simultaneous translating in Spanish and English. Thank you. It's really a great honor for me to be co-moderating with Elizabeth and collaborating with our presenters who are two of the most brilliant teachers that I know. Carol Castro of Ucumari Cartonera in Lima, Peru and Paula Flores of La Maestra Cartonera in Bogotá, Colombia. I'm so excited to hear from them about their practice making books with young people. There are too many people who I'd like to thank right now and I can't possibly name all of you. I must, however, make a special shout-out in gratitude to a few of you. First, thank you to the members of Multinacional Cartonera, many of whom are in attendance this evening. Multinacional Cartonera may be the only benevolent multinational in the world. It's a multinational that's dedicated to cooperation and collaboration instead of competition. It's dedicated to sisterly and brotherly harmony and world peace instead of exploitation and greed. Since our topic tonight is Cartoneras in Schools, I must make special mention of two members of the multinational who are brilliant teachers and Cartonera publishers. Katia Borges, creator of Eureka Cartonera in Higatú, Bahía, Brazil and Liz Perez of Quijote para la Vida and Sancho Cartonera in Lima, Peru. Of course, an enormous and respectful thank you to Galencio Gallero of Vento Norte Cartonera in Santa Maria, Brasil. Galencio's commitment and passion for equity and representation, collectivism and theorizing of the universe of Cartonera publishing is a tremendous inspiration and an influence on me and my thinking as well as to countless other people around the world. I would also like to mention another person to whom I owe a deep debt of gratitude. Paloma Celis Carvajal of the New York Public Libraries is a champion of Cartonera publishing. I would not have known about this amazing universe had I not stumbled upon the book Academia Cartonera in my local library. Thank you, Paloma, for this treasure of a book and for all the work that you do. So, before we hear from our esteemed presenters, I would like to say a few words about Cartonera publishing. In our society, there are many gates and many walls. These gates and walls function to control where people can go and what people can access. In most systems, like commercial publishing, for example, the gates open for very few. The systems are designed to maintain the status quo or mainstream ideals. The power to enter the gates is consolidated amongst relatively few. Capitalism is the system at the center of the gatekeeping. The foundation of capitalist system is racism, classism, sexism, rabid nationality, and, of course, corporate greed. The universe of Cartonera publishing, in other words, do-it-yourself bookmaking, reusing cardboard for covers, rejecting copyrights in favor of copylefts, is born and spread as a form of resistance to this oppressive gatekeeping. Cartonera publishing is about amplifying the voices of people in communities marginalized by systems of oppression in our society. To quote my dear friend Gaudencio Galdero, in the universe of Cartonera publishing, there are no borders, walls, fences, or ages. Cartonera publishing is not only about opening gates, it's about tearing down walls and dissolving borders. Yesterday, I had the pleasure of attending an online presentation by Nayeli Sanchez of La Cartonera in Cuernavaca, Mexico. She talked about the local connections that are foregrounded and elevated when Cartonera collectives exchange within and between communities. Nayeli talked about the importance of Cartonera publishers creating channels to amplify the voices of those who are often not heard and even silenced in mainstream channels. She gave the example of collaborations La Cartonera has nurtured with a Nahuatl community in the state of Morelos, Mexico. They have collaborated for years now, publishing works in Nahuatl, an original language from the area. In this way, the publishers have created channels to amplify and elevate the voices of people in the community to honor and value their stories. She explains this is not giving voice. It's not charity work. This is linguistic justice. It is community building. For this reason, to publish books as a Cartonera press is always political and revolutionary. What other publishers measure success not by profit margins of book sales, but instead by generating more readers and writers? One of my favorite examples is the story of La Rueda Cartonera in Guadalajara, Mexico. Led by Sergio Fong, this collective that's still going strong proudly can proclaim that starting from their first years of existence through workshops and mentorship, they have inspired the birth of a multitude of Cartonera publishers in and around the city of Guadalajara. Success is measured in cooperation, not competition. Cartonera publishing is political and revolutionary. It's collaborative and generous. Cartonera publishing requires an understanding that all people have valuable stories and art to contribute and we are all better off when we share our stories freely. But the context in which people find themselves in their lives is often anything but liberating. Cartonera publishing embraces the idea that sharing our stories can help us practice solidarity to transcend and resist societal oppression. This is why it is common to find Cartonera publishing that foreground LBGTQ Plus stories, indigenous language stories, and stories by incarcerated people. Similarly, Cartonera publishing that takes place in educational settings offers a challenge to amplify, I'm sorry, offers a channel to amplify the voices of children and teachers. Think for a minute about what it's traditionally like to be a child in school. To be a child can be particularly disempowering. We even have a saying that children should be seen but not heard. Traditional school curricula echo this sentiment. We rarely listen to children or consider their stories as central to teaching and learning. The disempowerment of children in schools is particularly pronounced in communities with economic challenges, and in communities of people who are racially, culturally, and linguistically marginalized by oppressive societal factors. Martin Haberman refers to the drilling of technical skills as a pedagogy of poverty that's typically found in schools in poor communities. This parallels Paula Freire's ideas about banking education where teachers are supposed to deposit knowledge into the heads of students who passively receive information like coins being deposited into a bank. In this view of education, children are seen through a deficit lens as if they do not already have a rich cultural and linguistic assets as well as problem solving abilities. The idea that children can and should make their own cartonera books using materials commonly found in their environments in sustainable ways and drawing on their community wealth and home languages is to bring an ethic of resistance to educational spaces. To feature cartonera bookmaking in school curricula is aligned with Freire's ideas on education as dialogic. In other words, it centers an assets-based pedagogy that respects students' languages, cultures, life experiences, and community histories. Cartonera publishing in school starts with the understanding that we all no matter our age or social positioning have important stories to share. All human beings are experts of our own experiences. Critical thinking and creative artistic expression are the birthright of all people. Centering cartonera publishing in educational spaces is to embrace a humanizing education that is liberatory and promotes a more just world. Making cartonera books in schools and other educational spaces is to democratize literacy while nurturing strong and healthy communities. For this reason, it's so important and such an honor that we have with us tonight two very special teachers who have deep and vast experiences with cartonera bookmaking in schools with children and teachers. We will now introduce our two presenters for the evening. Elizabeth. Muchas gracias, Jesse. Les quiero presentar a Carol Castro Salvador. Es licenciada en educación inicial con estudios concluidos en maestría del aprendizaje y desarrollo humano con una segunda especialidad en formación magisterial diplomado en fomento a la lectura por la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de San Luis Potosí en México y diplomado en mediación lectura por la fundación Entre Líneas en Chile. Se ha desempeñado como profesora de aula, directora de instituciones educativas, acompañante pedagógica en diversas regiones del Perú. Es cofundadora de la editorial Ucumari Cartonero, agrupación que promueve la creación de editoriales cartoneras escolares y la publicación de textos escritos por escolares, docentes y familias a través del uso del cartón en la elaboración de libros artesanales. Jesse. Paola Flores is a teacher who has general education and special education certification. She has a master's degree in education from the Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. She has taught arts and natural sciences in a public elementary school in Bogotá for 12 years. She has worked with children with disabilities, especially children with autism, hearing and vision impairments. She directs the project La Maestra Cartonera, which promotes creative writing in and out of the classroom. We asked each of our feature presenters to start by sharing some background on their cartonera work and schools. First, we will hear from Carol Castro of Ucumari Cartonera. Carol. Muchas gracias. Muy buenas noches. Aquí desde Lima, Perú. Tengo mucho gusto realmente de estar entre ustedes en este día, en esta hora. Preparé este material para compartir con ustedes y lo he titulado Gestión y Metodología de Ucumari Cartonero. Ucumari Cartonero es una editorial dedicada al acompañamiento en la gestión de editoriales cartoneras en escuelas y en la propuesta pedagógica metodológica de leer, escribir, hablar y pensar a través de los libros cartoneros, dirigida a escolares, directivos, docentes, bibliotecarios, estudiantes de la carrera de educación, promotoras educativas y familias en general. Muy bien, esta historia, esta ruta cartonera se dio inicio por un rostro. yo voy voy a mantener dos ideas a lo largo de mi presentación que son los rostros, las personas, lo que comparten, lo que transmiten, de lo que están convencidas y contagian. y el otro tema es la idea del aprendizaje en comunidad a través de esta propuesta de los libros cartoneros. María José Montezuma, recibí de ella en un taller de más o menos dos horas, una maestra mediadora de lectura y de escritura cartonera coordinadora de la ingeniosa cartonera aquí en Lima, Perú y que en una ocasión en el dos mil dieciocho brindó un taller en la Casa de la Literatura Peruana. Mientras ella compartía sus enseñanzas dejándonos convencidos y convencidas al público del poder transformador de la palabra, de este material llamado cartón, es que allí mismo mientras ella desarrollaba el taller con la maestra Vilma y mi persona en calidad de coordinadora de una institución educativa tomamos la decisión. mañana lunes porque fue domingo le decimos al director para empezar nuestra editorial cartonera y allí ven, miren ustedes al director estampando el sello con el logo de Talentina Cartonera y entre el dos dieciocho y el dos mil diecinueve se desató todo un movimiento en interior de la escuela en inicial en primaria y en secundaria logrando por ejemplo ocupar una de las instalaciones de la Casa de la Literatura Peruana que es el Centro Cultural del Ministerio de Educación de Perú para que los escritores en este caso de primaria los y las escritores sean quienes compartan al público en general en esa ocasión sus experiencias lo que significó escribir y publicar fue una fiesta realmente y luego también en la fotografía de abajo vemos por ejemplo la oportunidad en la que se organizó una exposición y venta de los libros cartoneros que hicieron ya no solo este grupo de estudiantes a quienes en su inicio digamos se trabajó sino que ellos hicieron ese trabajo justamente de enseñar o de aprender en comunidad con sus demás compañeros de los otros niveles y en esa exposición venta participaron los niños desde inicial hasta los de secundaria y tuvimos y aquí en mi mano tengo un ejemplar de un trabajo que hizo otro grupo de estudiantes de primaria que finalmente llegó a manos en calidad de donación miren ustedes ojalá puedan desde allí observar que este es un texto este es un libro cartonero que como resultado de una investigación por grupos se preparó especialmente para la sala de invidentes de la biblioteca nacional del Perú y se dejó y ahí en la fotografía ustedes pueden ver a la directora de la biblioteca nacional recibiendo aplaudiendo felicitando y agradeciendo a este grupo de estudiantes la experiencia quería ser repetida por ellos y por los demás compañeros y entonces aquí yo quisiera dar énfasis que el resultado de estas evidencias que muestro en fotografías del año 18 y 19 son justamente del acompañamiento en la gestión de esta primera editorial cartonera en una región en la región Callao y que atendía pues a estudiantes de iniciar primera y secundaria y la metodología que es digamos la constante en la es la constante en un cumano cartonero es brindar un programa formativo en lectura escritura y urbanidad para la comunidad educativa esa es la mirada yo me he apropiado de una digamos de uno de uno de los pensamientos de que apuesta por ello de dejar un poco digamos esos eventos masivos de parte de a veces nuestras instituciones del estado educativas para más bien ir a a la escuela trabajar con la misma información con el director o con los directivos con los docentes con los bibliotecarios auxiliares las familias todos y entonces el resultado yo lo veo realmente lo veo caminando en esta ruta pues cartonera en el dos mil diecinueve con una especial y maravillosa amiga especialista colega la señora Mary Ataco de una unidad de gestión educativa local que es una dependencia del ministerio de educación pero que está en las provincias hice eso eso también de hacer el acompañamiento en la gestión de su editor a ver aquí hay una cosa sumamente especial esta unidad de gestión educativa local en abreviatura UGEL de Yaullos de la provincia de Yaullos es desde el dos mil diecinueve y no ha habido no hay hasta la fecha otra nueva pero es la primera UGEL que cuenta con su propia editorial cartonera y en fotografías deseo mostrar el camino de este editorial cartonera en la fotografía eh inferior de la izquierda para mí está la señorita Laura Laura uy se me fue su nombre bibliotecaria de la eh universidad de Wisconsin en esa oportunidad en un en un lugar distante de nuestro país en Guadalajara México recibió de manos el especialista que ahí estaba en la fotografía Mary Ataco el ejemplar este ejemplar este bello libro cartonero que como resultado de un taller de escritura con maestra del nivel inicial publicaron conteniendo sus propias historias en su vida escolar ellas maestros ya pero eh desde su eh memoria como escolares y este libro cartonero eh eh titulado mirada sobre el sistema educativo del siglo veinte para mejorar el del siglo veintiuno está ya en el catálogo de esta biblioteca de Wisconsin y en la fotografía eh de la derecha estamos con un buen amigo ya mencionado en en la presentación cartonero Sergio Fong en Guadalajara también abriéndonos la puerta y la posibilidad de compartir nuestras experiencias las cuatro eh de adelante todas maestras que viajando con nuestro propio peculio pero da queriendo dar a conocer lo que íbamos logrando en este mundo cartonero y entonces la metodología para esta UGEL la misma desde Ucumari Cartonero programa formativo de lectura o en lectura escritura y oralidad para la comunidad educativa en este caso pensado en los directivos de la UGEL los docentes los auxiliares y los promotores educativos del nivel inicial en el año dos mil diecinueve también en ese mismo concepto de brindar un programa perdón un ratito voy a cerrar la puerta claro sabrán ustedes que en mi país estamos 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 en plena campaña de elegir autoridades nuestros gobiernos locales y el bombardeo de más que de propuestas de música miren ustedes en fin en el dos mil diecinueve la escuela fe y alegría número ocho también acompañándolos acompañándolas en este programa formativo es que iniciaron su editorial cartonera FIA ocho cartonero logrando logrando ser reconocidos por su editorial como una buena práctica pedagógica a nivel de Lima Metropolitana y el trabajo fue también así en comunidad aprovechando el desecho de los productos que llegaban a las escuelas para el desayuno de los escolares que venían en cajas y que eran desechados las cajas eran desechadas pero a raíz de esta mirada de reuso del valor del reuso del cartón es que del desecho pasaron a la riqueza y entonces sus libros cartoneros eran todos aprovechados de esas cajas del desayuno diario Ukumari cartonero desde el 2019 al 2020 perdón nuevamente desde lo virtual y desde lo presencial hemos caminado en este caso con la amiga cartonera cofundadora también Anita Valverde en diferentes espacios y hemos llevado miren a todo público hemos trabajado con maestras con docentes con especialistas con estudiantes de la carrera de educación con niños con niñas con madres de familia y con todas y con todos hemos visto realmente el trabajo artístico que poseen ese arte que poseen y que como decía el profesor Jesse al inicio que el libro cartonero es la oportunidad para escribir las historias experiencias vivencias anécdotas que todo ser humano tiene pero que a veces no se nos brinda la oportunidad y aquí me encontré con este pensamiento de Graciela Montes que creo que resume que resume el convencimiento que tengo como profesora como mediadora de lectura y como maestra cartonera la lectura no es consumo sino producción producción de ideas producción de arte producción de libros producción en comunidad producción en aprendizaje etc creo que me adelanté y no les he compartido aquí perdónenme aquí perdónenme aquí la señorita Tiffany me va a ayudar con un video yo deseo que ustedes vean a una señorita auxiliar de esta provincia de esta editorial ediciones calabazas voy a salir de esta pantalla para que la señorita Tiffany me ayude por favor a compartir el primer video el video uno de calabazas ediciones si ese video bien me dice si pueden escuchar el sonido le voy a enseñar el libro cartonero de la gran guardiata su bolsita que yo misma lo hice el dibujero que ve bueno esto es el libro cartonero lo hice con la imagen de la calabaza aquí empieza lo que es la guarda aquí empieza ya audios tierra calabacera 201 años de creación ya este 4 estamos en el aniversario y mirando los talleres del aniversario pues me aquí empieza con lo que es el cargado de la calabaza acá están las calabazas con marcas no ya acá están prendiendo el horno acá está ya en los hornos al rojo vivo acá están ya sacando el carbón preparando el barro tapando enterrando la calabaza tapando el horno acá ya están los hornos ya tapados con las calabazas adentro y acá están las personas ya sacando sacando las guatias ¿verdad? están sacando la guatia acá ya están sobre manteles sobre finas ¿no? sobre costales sobre es llevado en carretillas y acá ya está sirviendo con leche leche y acá está la canción a la calabaza ahí está la parte de atrás también la corta portada ¿no? edición de calabazas autora Coralí Fajardo Suárez ilustración Pochito Vidas que es pues el papá del jatincito bueno ya bueno era papá el jatincito pero sabemos de su trabajo lo que le gusta lo que le he pintado yo hice todo el material todo 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 le dije al señor Pocho para que pueda pintarlo Carlos el editor ¿no? ajá bueno ese es uno que dicen la gran guatiada gracias señorita Tiffany este ha sido un ejemplar hecho por una señorita auxiliar de educación de en el marco de este editorial llamada calabazas ediciones de la provincia de Yau luego también en este camino ¿no? es cierto que ya les iba comentando de trabajar con maestras con niños me encontré bueno me he encontrado con muchos bellos niños y niñas pero quiero mostrarles uno señorita Tiffany por favor el video dos se van a quedar encantadas de esta pequeñita nos escucha el audio un momento un momento a ver ¿pueden ver el video? sí vale bien bien muy bien vamos a ver vamos a ver Vamos a ver. Aquí está. Autón. Anaela. Aquí dice, a ver, vamos a ver. A ver, había una vez una niña, una niña, pero no era una niña, era una superhéroe de verdad. Miren, miren. Ella era muy feliz y alegre. Miren, miren, miren. Y aquí está, vela. La superlinda flor. Un día vio una flor marchita y le echó agüita. A ella le encantaban mucho, mucho, mucho las flores. Miren. Miren, miren. Ahí está, ahí está. Qué bonita, ¿no? Y se lavaba las manos por 20 segundos con agua y con jamón. Miren, miren, qué bonita. Qué bonita. Así. Así se protegía y cuidaba el planeta. Conorín colorado, esta historia se ha acabado. Adiós. Anaela Valladares. Una niña que en su momento, esto fue del 2019, tenía cinco años y miren ustedes, ¿no? Empoderada, segura, feliz de mostrar su libro cartonero y mostrarse ella como escritora y lectora, porque ella nos ha leído su libro. Muy bien. Entonces, les decía yo que en este caminar me he encontrado con más artistas. Cada día me sorprendo con las familias, las mamás, las auxiliares, las maestras, los niños artistas. Y miren este de aquí, señorita Tiffany, el video tres, por favor. También les va a encantar. Hola, soy María Espejo y voy a presentarles el libro cartonero del cuento Un beso en mi mano de Andrew Payne, con ilustraciones de Ruth E. Harper y Nancy Emileck. Para esto, he utilizado cartón por cada hoja de la misma medida y en la parte de atrás he colocado una bolsita hecha de yute en el que se incluirán siluetas alusivas a la escena del cuello. Como en este caso, el de Chester Marbache. Que también se le puede colocar dentro del calado que se ha hecho a modo de paz. Por ejemplo, así. En este caso, en la lectura, he colocado la silueta de la madre de Chester. Para que encaje a modo de rompecabezas cuando se habla acerca de que ella frota su nariz en la oveja de Chester. En este caso, según el relato, se emplean varias siluetas. Cuando la mamá habla de aquellas cosas que Chester tendrá en el colegio. Por ejemplo, nombra nuevos amigos que se pueden ir colocando aquí en los orificios que tiene el cartón. Para que sea un poco más interactivo cada elemento. Por ejemplo, el columpio, del que habla Chester. Un libro. Y también un juguete. En este caso. Todos los elementos se incluirán ahí. Y finalmente, habla acerca del secreto. Que está aquí a modo de pictograma. Como un mensaje. Que dice, un beso en mi mano. En este caso, se muestra una silueta pequeña con la mano de Chester. Y el beso que le da mamá en su palma. Y en esta parte, he querido incluir algo diferente. Para que se pueda ver un poco más interactivo. Porque el relato habla acerca de su mamá. Coge la mano de Chester. Y con mucho cuidado, envuelve el beso entre sus deditos. Entonces, quería hacer algo para que se note esa acción que hace Chester. Que le hace mamá. Así. Cuando lo ponemos atrás, se vuelve a abrir. La palma en la mano de Chester. Y luego, se vuelve a ir. En esta parte, he querido dejarlo tipo Roquecabeza. Que también se puede sacar y colocar. También la mano de la mano. Según la silueta, ¿no? De las ondas. Y finalmente, termina el relato. Cuando Chester. En la mano de mamá, que es mucho más grande. Le da un beso. En el centro. Que también nos puede servir para comparar con la mano de Chester. Que anteriormente les mostré. He tratado de combinar varias técnicas. No solamente el talado. Que también lo han podido apreciar en la tapa. Sino también el corte de papel a mano. La pintura. ¿No? Y bueno, y el papel. Y los materiales que son transversales. Y el cierre del libro. Esta que incluye la mano de Chester también. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. En este caso, miren, es una maestra. Una maestra también convencida de la importancia de, no solamente de, del reuso del cartón, sino de aplicar todas estas, estos cortes, estos arreglos, para que ese libro realmente sea un objeto de belleza. ¿No? Entonces, yo voy terminando aquí. Okumari Cartonero sigue en esta tarea de acompañar la participación de docentes cartoneros en diferentes espacios académicos y culturales. Ya aquí hay algunas muestras de esas participaciones, dando a conocer sus trabajos, los resultados de sus proyectos cartoneros en sus diferentes escuelas. Desde el 2020 hasta la fecha, en un trabajo colaborativo con Sancho Cartonero, que pertenece al proyecto Quijote para la Vida, y especialmente con su coordinadora, la profesora Liz Pérez, venimos compartiendo por Facebook Live este programa radial titulado De palabras y cartones, otro libro es posible. Todos los jueves damos a conocer los contenidos que vamos a proyectar, ¿no? Y aquí la característica es que las radialistas, miren, son directoras de escuela, ¿no? Al inicio les tomó como por sorpresa la propuesta, pero finalmente ahorita están muy bien empoderadas. Ellas, con el apoyo o el acompañamiento de la profesora Liz Pérez, hacen posible que todas las semanas salga al aire Palabras y cartones, otro libro es posible. Y hay una cuña radial, señorita Tiffany, el video cuatro, que nos acompaña al inicio y al término de este programa muy, digamos, muy aceptado, muy, muy, este, nos acompañan de diferentes regiones y países, incluso, los jueves a las siete de la noche. Vamos a escuchar. No se escucha el audio. ¿No se escucha? El audio no se escuchaba. A ver. No, no hay audio. A ver. Ya, audio sí, pero imagen todavía. No, no hay audio. ¿Todavía no? A ver, a ver. No. Todos los tiempos, o lápiz dice prana varia. Pincéis. Pincéis. Vão pintar. Façam-se as capas decoradas. Fio de algodão e agulha. Pelos quatro buracos e de volta. Ficam prescaderneos, teusinhos de muitas mãos. En menos de siete días más fácil que toda criación del universo Fican presos cadernos, deusinos de muchas manos En menos de siete días más fácil que toda criación del universo Cheios de imaginación y sueños, así se hacen los libros cartoneros Cheios de imaginación y sueños, así se hacen los libros cartoneros Gracias. Esta música es un poema interpretado por un compañero, un amigo De Gaudencio Gauderio desde Brasil, que nos acompaña todos los jueves al inicio Y al término de nuestro programa radial Y bueno, también otra labor que venimos desarrollando con Kumari Cartonero Y con el profesor Jesse Geiner son los proyectos de escritura En sesiones de intercambio con docentes, aquí solo algunos modelos De los libros cartoneros que ya están en físico Y que también en la biblioteca cartonera digital están agregados Y nosotros terminamos con celebraciones porque miren ustedes Que los escritores pequeños y grandes hayan terminado su trabajo de escritura No es tan sencillo, de todos modos demanda muchísima labor Y entonces aquí, por ejemplo, este es un libro Este es un libro O sea, estos son dos libros cuyo resultado fue un proyecto de escritura Entre los niños de un aula de Zavala Elementary de la ciudad de Texas, Estados Unidos Y de un aula de cinco años de la provincia de Yautos En paralelo, en acompañamiento con el profesor Jesse Geiner Se hizo posible el resultado de este libro cartonero Y finalmente les quiero mostrar lo que recientemente se ha llevado a cabo Que es la primera feria del libro cartonero en una UGEL En otra UGEL, esto ya no es Yautos, esta es otra provincia Y fue organizado por los programas no escolarizados del nivel de educación inicial Señorita Tiffany, el video cinco, por favor Sí Ahí vamos a poder apreciar algo que llamó muchísimo la atención a todos Todo era cartón A ver, parece que no me quiere funcionar Ajá Un momento, a ver si no funciona Miren, esta primera feria del libro cartonero está sirviendo de precedente a las nuevas ferias de libros cartoneros Que se están planificando para octubre y para noviembre en otras regiones Estamos transmitiendo desde Voy a ver si lo podemos A ver, a ver Ajá La plaza centenario hoy se viene realizando la primera feria del libro cartonero La directora del UGEL 10 participando en esta actividad tan importante Cabe mencionar que los programas no escolarizados de educación inicial Están conformados por la especialista de educación inicial del área de gestión pedagógica del UGEL 10 Después continúa mediante módulos que son dirigidos por coordinadoras Y después ya contribuyen el trabajo las promotoras En las diferentes zonas de la provincia de Guaral Hay prono ahí en la parte del Tuandina También hay prono ahí aquí en los distritos de Aucayama, Chancay En el distrito de Guaral también Así que de esta manera se vienen presentando los diferentes módulos En esta oportunidad los programas no escolarizados en el marco de su cuarenta y nueve Aniversario de creación Nacieron como una necesidad para poder atender de manera descentralizada A los niños más pequeños De las edades de tres, cuatro años En esta oportunidad ellos vienen trabajando Están mostrando todo lo que es su trabajo La finalidad también de esta feria Este libro cartonero Es poder comentar En este caso la lectura En los estudiantes y utilizando también por supuesto el cartón Ellos vienen creando sus cuentos Vienen creando diferentes materiales Para que ellos puedan utilizarlos ya sea en casa O también con la guía de sus promotoras Muchas gracias Esta feria como les decía Está siendo considerada como un precedente Para las siguientes ferias que se vienen organizando Y con esta diapositiva yo deseo terminar Mostrándoles rostros Rostros que son muy significativos En esta ruta cartonera Me refiero a la señora Rosario Obregón De mi primer libro Perú Que camina convencida también De nuestra propuesta De hacer visible A los escritores que hay en las escuelas Sean niños Sean adolescentes Sean las maestras Los maestros Los directivos O las familias Luego nuestro amigo Gaudencio Gauderio Que es quien El segundo digamos Personaje Que me Permitió abrir Y conocer Con más detalle Esta propuesta De los libros cartoneros Y en primer lugar Porque así fue Digamos El momento en el que Los fui conociendo El primer lugar fue Alfredo Ruiz Alfredo Ruiz Todos miren hasta aquí Estos cuatro señores Tres señores Y la señora Rosario Obregón Tienen una característica Que es propia De los cartoneros Que es Esa disposición A dar A compartir No hay mezquindad Y entonces Alfredo me permitió Conocer Por ejemplo El encuentro internacional De editoriales cartoneras Que se celebra Todos los años En Chile Y que pude asistir En el dos mil diecinueve Y luego Conocí Al profesor Jesse Geiner Un lindo Señor Un buen amigo Un buen compañero Y del que Ahora Con el que Trabajamos Varios proyectos Pronto Por ejemplo Se va a publicar Y se va a compartir Un libro cartonero Escrito En lenguas originarias De México Y de Perú Les dejo también Mi página web El Facebook Y el canal de YouTube De Okumari Cartonero Muchísimas gracias Thank you very much Carol Now we will hear From Paula Flores Of La Maestra Cartonera Lo tienes apagado Ya ahora sí Ya está el audio bien ¿Verdad? Sí Ah bueno Y me Me colabora Que El tiempo Tengo cuánto tiempo Por favor Paula Take off Up to 30 minutes If you need that Bueno Gracias Bueno Primero que todo Muy buenas noches Para todos los asistentes Que Muchos Los conozco Agradezco Que estén acá Y espero Que este Pues Que este encuentro Se pueda compartir En el futuro Con más personas Les mando un beso Un abrazo Desde Colombia Para Como para Hacer una cercanía Ya que Pues bueno Ahora Quedamos como Muy enganchados Con lo virtual Pero de verdad Quiero manifestar De corazón Que a pesar De que estemos En la distancia Creo que Este tema Nos acerca Mucho Cada día Entonces Bueno Lo que yo Quiero compartirles Hoy Es básicamente Como ya Lo mencionaron Anteriormente Yo quiero Presentarme Y Y contarles Que yo soy Una Una maestra De aula Es aula Regular Actualmente Y eso Que significa Que Nosotros Los maestros Los maestros Maestros Y maestras De 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 las aulas Yo considero Que somos Aquellos Personajes Que conocemos De primera mano Todas las Las situaciones Que ocurren Socialmente Digamos En la sociedad Infantil La llamo yo Porque es Un espacio Supremamente Amplio Y la La pongo En términos De sociedad Porque Porque ustedes No se alcanzan A imaginar Todas las dinámicas Todo lo que sucede Dentro de De la comunidad Infantil Podemos decir O yo puedo Asegurar Que existen Sus propias reglas Sus propios Conflictos Que están muy lejos De 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 los adultos Están muy lejos De nosotros Entonces El privilegio Del maestro De la maestra De escuela Es Básicamente Poder Estar ahí Compartiendo Con ellos Cada día Ha sido Mucho más Complejo Es mucho Más complejo Poder comprender Estas dinámicas Que les menciono De sociedad infantil Es más complejo Porque los espacios Sus disposiciones Cada vez son más Herméticas Más cerradas Y lograr este vínculo Lograr la conexión Realmente Ha sido En el último periodo Bastante complejo Pero No ha sido imposible Y de eso Justamente Quiero hablarles En este momento En esta noche Entonces Quiero contarles Bueno Yo soy La fundadora Y actualmente Trabajo De frente Y de manera Consagrada En el proyecto Que se denomina La maestra Cartonera Editorial El cual Ustedes pueden Encontrar En las redes sociales Específicamente En Facebook Hay una página En Instagram Y hace poco Abrimos un canal En YouTube Que se llama La maestra Cartonera Editorial Hay dos canales Pero entonces El canal Que es El correcto Es un El logo Es un ojo Con cinco pestaños Para que no se vayan A perder Si están De repente Interesados En consultar Posteriormente Sobre este proyecto Quiero contarles Que el proyecto La maestra Cartonera Editorial Inicia Más Aproximadamente En el año Dos mil catorce Entonces Bogotá Está organizada Por localidades Entonces Generalmente Las periferias Las fronteras Lo que ya hemos Venido hablando Esas fronteras Invisibles Como Los que Habitan En las periferias Son Generalmente Las poblaciones Más Desfavorecidas Entonces Yo En el año Dos mil catorce Estaba trabajando En una localidad Que queda Está ubicada Al sur De la ciudad De Bogotá Entonces Pues bueno Todo lo que ustedes Ya se pueden imaginar Lo que implica Trabajar en la periferia La distancia Todo como este Es equilibrio Social Entonces Actualmente Año Dos mil veintidós Estoy igualmente Trabajando Ya al oriente De la ciudad Que Igual Trabajo con población De periferia Del oriente Y ya es una población Muy muy particular De nuestra ciudad Que Que quizá Más adelante Les especifique Un poco más Entonces Yo quiero contarles Que el proyecto Yo he estado Pues estos días Pensando Y estaba pensando En ustedes Cómo contarles Y qué contarles Especialmente Como el tiempo Es tan corto Básicamente Quiero Quiero manifestar Como Como lo que En este momento Más me llama la atención Lo que Más me hace vibrar Me hace también Preocuparme Trasnocharme Y tiene que ver Con el espacio Con el espacio Y el tiempo En el que se desarrolla El proyecto Entonces En cuanto al tiempo El proyecto Yo lo visualizo Actualmente En dos Dos momentos Importantes Y es En la etapa Del dos mil catorce Que es cuando inicia Al dos mil diecinueve Ese es el primer momento Importante Porque es Donde todo surge Donde todo se desarrolló En medio de la Presencialidad A partir del dos mil diecinueve A la fecha Bueno Hemos vuelto este año A la presencialidad Pero Curiosamente El año Veinte veinte Y veinte veintiuno Que fue virtual Realmente A pesar de que Fueron dos años Solamente De anormalidad Social Ustedes Pues no se alcanzan A imaginar Las consecuencias Que esto ha traído A nivel individual Como a nivel Colectivo Y específicamente A nivel institucional Hablando de lo escolar En el primer momento Cuando estábamos En presencialidad Desde el comienzo Desde que yo Inicio Mi trabajo En el sector público Me doy cuenta Que la escuela pública Tiene unas ventajas Y unas desventajas Las desventajas Quizá puede ser La precariedad En la que muchos Nos vemos Involucrados Y tiene que ver Con la precariedad De los recursos Y seguramente Los espacios El hacinamiento Pero Tiene una gran ventaja Y creo que yo Me concentré En ese momento Y de hecho Todavía lo hago Me concentro En la ventaja De la escuela pública Y es que no existe La censura De las propuestas De los maestros Existe una confianza Absoluta De lo que Yo como docente Como maestra Puedo dar Puedo ofrecer Hay una confianza No De repente A veces Aparenta ser Como un descuido De las directivas De lo institucional Pero realmente Yo lo he asumido Como una confianza Esta confianza Me permitió Y me ha permitido Siempre Explorar De diferentes maneras Los espacios Los espacios escolares Y específicamente Me refiero Al aula escolar Ustedes saben Que las aulas Históricamente Están equipadas De unas De unos De unos muebles De unas herramientas De trabajo Siempre ha existido El tablero Siempre ha existido La posición Del maestro Al frente Y siempre ha existido Como un orden El orden establecido Del salón Una de las ventajas Que yo he tenido Es poder Apropiarme Del área De educación Artística Realmente Yo no he estudiado Artes En una academia Pero creo Que la mejor Academia Para estudiar Artes Es la experiencia Cotidiana La propia vida Asumir Que el arte Está siempre Desde que Cocinamos Hasta que Me organizo Me visto Como organizo Mi casa Allí está El arte En todo Entonces creo Que la vida Misma me ha enseñado A desarrollar La estética A comprender Todas las posibilidades Que tenemos Que tenemos los humanos En conexión Con el espacio Para podernos Expresar De una manera Estética De una manera Simbólica Entonces En este primer momento Que les estoy Comentando Yo inicio A hacer una Exploración Del cartón Con el cartón Entonces nos vamos Por el territorio A buscar Cajas Cuando yo me entero Que existen Las editoriales Cartoneras Consulto Gracias a internet Me doy cuenta Que esto Era un universo Maravilloso Y me doy cuenta Que el hecho De trabajar Con este material Que para unos Ya no tenía No tiene valor Me doy cuenta Que es fácil De conseguir Era gratis Y tenía Un montón De posibilidades Digamos Plásticas Para la invención Para la creación Entonces Empezamos a trabajar A jugar Con cajas Y no No me entro De lleno A la construcción De un libro Como tal Si no esto es Posterior Creo que La invitación Que yo hice En ese entonces Fue A vivir Con el cuerpo El cartón Es decir A sentir El cartón A darnos cuenta Las posibilidades De este material De esta forma Que es una caja De como una caja Con muchas cajas Se convertía En un refugio En un refugio Importante Y quiero que ustedes Conciban Que el refugio En una población Vulnerable Es algo Demasiado importante Ahí yo me empiezo A dar cuenta Empiezo A descubrir Que permitir Facilitar La creación De refugios Esto Permitía Que los niños Y las niñas Era como Permitirles ser Ellos mismos Y quiero No tengo una imagen En este momento Pero un refugio Era básicamente Como casitas Hacer laberintos Lugarcitos Donde poder Esconderse Y solamente Como dejarse llevar Por la imaginación Eso básicamente Yo me concentré Durante este tiempo En eso En el juego Cuando ya Veo Que hay como una Como que Empiezan ellos A abrir sus puertas Empiezan A contar A expresar Toda su parte Emocional Como que Empieza A removerse A partir De todo este juego Con el cartón Ya tengo Ya he ido estudiando Mucho más Como es El movimiento Como es Toda la parte Digamos Metodológica Y la creación De un libro cartonero Y ahí los empiezo A invitar Poco a poco A la construcción De libros Entonces En ese punto Yo me traslado A donde les dije Anteriormente Que es al oriente De la ciudad Y ahí ya empiezo De lleno A desarrollar El tema De la creación Literaria Cartonera Ahí hay dos Dos situaciones Súper importantes Y son La posibilidad Que yo tuve De De Visitar La biblioteca De Santiago De Chile Para asistir A uno de los Encuentros De editoriales Cartoneras Entonces Claro El hecho De conocer A las editoriales Que asistieron En el año Dos mil quince De poder Tener un contacto De poder Darme cuenta De como De la amabilidad De toda su Lo que ya Comentaron Comentaron Anteriormente De toda esta Disposición Y de todo este Espíritu de servicio De dar De recibir De compartir Yo digo Esto es Una maravilla Completa Entonces Esto a mí Me inspira Y de ahí En adelante Yo sigo Estudiando Las producciones Y las metodologías De las cartoneras Al menos que Tengo Como Como mayor Interés Me sorprendo Todo el tiempo Tengo una gran Sorpresa De las producciones De cómo Se hace el trabajo Sobre todo Local Comunitario De todo este De todo este Desprendimiento Y de todo este Espíritu de servicio Creo que eso Es lo que a mí Me engancha Al trabajo Editorial Cartonero Luego En el año 2019 Hay un cierre Porque pues Gracias a todo este Trabajo Tengo la posibilidad De hacer una Inmersión Académica En España Y allí Visito Una serie De escuelas Públicas Privadas Tengo la posibilidad De llevar el proyecto De la editorial De interactuar Con la comunidad De crear Inclusive Creamos un libro Cartonero En ese entonces Entonces Ahí me doy cuenta Que el trabajo Constante Pues hasta donde Nos O hasta donde Me lleva ¿Verdad? Entonces En este momento Quiero Quiero compartirles Un video Para mostrarles Para que ustedes Se hagan una idea De lo que Yo aprendí En este En este primer Periodo Y es La magia Del vacío Entonces Lo aprendo Y lo descubro Porque me doy cuenta Que Digamos que La disposición Del espacio De creación Que para nosotros En las escuelas Son las aulas Requerían Definitivamente El vacío Y el vacío Es lo que Lo que quiero Mostrarles Es uno De los ejemplos Que Pues que yo Procuro Y hago todo Lo posible Por incentivar Todo el tiempo Digamos que es un ejercicio Que ya hace parte De mi trabajo Entonces Agradezco muchísimo A Elizabeth Quien es la persona Que me va A acompañar En esto De las De los videos No tiene Sonido Elizabeth Vamos a Mientras sale La idea Es alcanzar A presentar Dos videos Súper cortos Y unos anexos Y ya Sería esa Mi presentación No me permite Maximizar El sonido Del video Voy a intentarlo Nuevamente Vale No, no sale Tiffany ¿Tienes una sugerencia? Elizabeth Cuando haces El share screen Hay una opción Para seleccionar Share sound No me lo permite Lamentablemente Es que Te mando el enlace Si quieres A ver si funciona Si Te lo mando Porque a mí No me lo permite Está como En color gris Sí Elizabeth Te mando Por chat Te acabo De hacer cojos Tal vez Eso hace la diferencia Ah Gracias No No Lamentablemente No Te lo mando Por chat Debe haber Algo Toque mágico Ahí va Para aprovechar Entonces les comento El video Que vamos a presentar Que se va a presentar Es uno de los ejemplos Del vacío Entonces le llamo La magia del vacío Porque Estos digamos Esta disposición Del lugar Hace que Primero Digamos que La sorpresa Que es Lo Lo importante En esta metodología De escritura Es poder Promover La sorpresa Promover Lo inesperado Lo que Definitivamente La sorpresa Entonces Cuando se genera La sorpresa Dentro del aula Posteriormente Digamos que Eso que Que ocurre En el cerebro Hace Que La La capacidad La disposición Y la voluntad De escritura Sea mucho Más intensa A Si yo llego Al aula Normal Al espacio Diario El de todos Los días Y trato De Digamos De promover Que escribamos De verdad Que En mi experiencia Ha sido Bastante Complicado Complejo Y ya en los anexos Les voy a Demostrar De que De que estoy Hablando Mientras sale El video Yo les comento Ah bueno Creo que ya Va a salir Ahora sí Me dices Vale Y ahora sí Gracias 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 por ver el video. 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 Para ir dándonos cuenta de lo que se va logrando en el tiempo. Que cuando muchas veces hacemos el trabajo, ellos se preguntan y qué va a pasar con esto, por qué hacemos esto, qué va a ocurrir. Entonces, mientras ocurre, digamos, el final, eso ya lo comentaron acá, la importancia del proceso. Mientras llegamos al final, es muy importante mantener la expectativa durante ese camino. No es hacer un trabajo, guardarlo y al final lo sacamos. No, sino ir generando pequeñas exposiciones y presentaciones para para darnos cuenta de lo que llevamos. Como que la parte visual aquí es muy importante ir dándonos cuenta y hacer un inventario de todo lo que hemos logrado juntos. Eso por un lado. Por el otro, también ya les quiero comentar. Porque no contaban con los recursos y las herramientas de conectividad. Entonces, esto lo que hizo fue dejar, por un lado, a un grupo en conexión y acompañamiento virtual de parte de los maestros. Pero también hubo un grupo que yo diría que era la mayoría, hablemos de un 80% de la población de la institución sin contacto alguno, sin saludo, completamente desconectados de lo institucional, digamos, de lo académico. Y esto es, en ese momento nos preguntábamos qué consecuencias va a traer esto y es justamente lo que hemos, nos hemos venido dando cuenta en este año 2022, que son las consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Realmente en este momento, digamos que se han detonado, se han evidenciado de una manera mucho más contundente. Han aumentado los casos de violencia, por ejemplo, violencias de aislamiento, de problemas emocionales, de autoagresiones, de... O sea, esto se ha hecho más evidente y no solo en los menores de edad, sino también se ha evidenciado la cantidad de crisis emocionales por parte de los adultos, de los profesores, de los maestros. Entonces, se han aumentado, por ejemplo, las cifras de maestros que han tenido que ser, digamos, excluidos de su labor por atender todas las situaciones de tipo mental. Entonces, acá entra un elemento importante y es que la invención, la creación, todo el tema de escritura, de producción, tiene que ver mucho y va de la mano con la condición en la que nos encontremos emocionalmente, tanto los menores como los mayores. Entonces, si ahí no hay esa tranquilidad, no está como las cosas saneadas, realmente se complejiza más. Sin embargo, pues la situación no puede detenerse, no podemos esperar. Es decir, la escuela es un espacio que no da espera. La escuela no da tregua porque el tiempo allí transcurre, porque nosotros estamos inmersos, estamos conectados a una temporalidad casi que es obligatoria. Y aquí entra el tema del encierro. Mientras estemos en lo institucional, estamos, digamos, comprometidos con la norma, con las reglas, con el tiempo, con las actividades, con lo que nos proponen. Entonces, no nos podemos desprender de esto de ningún modo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado en este segundo periodo del proyecto? Que definitivamente los menores están en este momento completamente absorbidos por lo digital y no está de más. O sea, es lo menos que pudo haber ocurrido, puesto que duraron ese 80 por ciento del que les hablaba. Su compañía, su guía, su todo fue fue seguramente su celular. El celular, el celular que descubrimos cuando entramos, que los estudiantes realmente sí tenían celular, al menos mínimo un celular. Entonces, la situación de la no conectividad fue relativa porque sí tenían celulares, más no existió durante ese encierro la voluntad de trabajar. Entonces, sus maestros, sus tutores, sus compañeros fueron todos los personajes que están en este momento dentro del mundo virtual. Y en este momento también tenemos como esa presencia está ahí y ha sido, digamos, una situación compleja poder entender esto que ocurre. Entonces, algo que en el primer momento y en este yo he ido trabajando y desarrollo y hace parte de la metodología de escritura es poder primero conocer quién es cada uno, lo mejor que se pueda conocerlos para poder crear unas compatibilidades, como unas afinidades entre ellos. Porque definitivamente dentro de la escuela pública, yo supongo que dentro de la privada es igual, es muy pero muy necesario que haya una armonía, que haya un equilibrio y que haya una comprensión entre los humanos que habitan un espacio. Y este espacio realmente en la escuela pública a veces es demasiado reducido para el número de estudiantes. Entonces, poder tener, lograr esa tolerancia al roce, a que me toques la maleta que se cayó. De verdad, son situaciones que aparentemente son insignificantes, pero el hecho de que se caiga una maleta y mi compañero la pise, generan peleas que son demasiado graves, peleas muy pero muy peligrosas. Entonces, de ahí, como la idea también del vacío, como poder disminuir un poco la tensión que generan las cosas, los objetos. Entonces, volviendo al tema, cuando hablo de las correspondencias, este es como el primer momento que yo realizo, llevo a cabo en este proyecto editorial. Y es poder ver cuáles son los intereses, los gustos, los talentos. El primer ejercicio, ya lo vamos a ver en los anexos, tiene que ver con dibujarse a sí mismo y poder dibujarse con lo que ellos más aman. Entonces, en este caso, ellos aman mucho a las mascotas, más que inclusive a sus familiares. Entonces, a partir de este momento es que se inicia todo el trabajo de correspondencias, de alianzas entre el grupo. Creo que ha funcionado muy bien porque mientras se garantice la tranquilidad del estudiante, la paz interior, que no es sencilla, se puede garantizar que haya creación. Entonces, quiero presentarles en este momento un video que muestra la colección de libros que tiene la cartonera. En realidad son 10 libros y bueno, es como un resumen de lo que hemos logrado publicar para que de antemano decir que son producciones demasiado trabajadas, demasiado sinceras y muy profundas. Entonces, muchas gracias por el video. No tiene sonido. Y acá sí que se necesita el sonido porque hay voz. ¿Lo escuchas? No, no se oye. ¿Ahora? Ahora sí. No, ya no. Este es un libro maravilloso, escrito por maestros y maestras de diferentes partes de Latinoamérica. Escrituras automáticas número 5, la vieron. Este es un libro maravilloso. Es el compilado de muchas historias que recolectamos en diferentes recorridos de nuestra localidad. Vamos a trapar historias de fantasmas, historias reales, mitos y leyendas que cuentan las familias y los habitantes de nuestro libro. Corazón roto es un poemario de una niña de tan solo 13 años. Aquí se registran todos sus desamores, sus tristezas, sus desolaciones. Son plenaires. Creación colectiva. Este libro plenaire es el registro de muchos cuadros realizados en el marco del taller con el maestro español. Por ahí, Alejandro. Llegada a la parte. Este es un libro creado por todo el colegio que se va a hacer. Hay muchas historias donde se registran el colegio que se registran el colegio que van a construir en los próximos años. Aquí están todos los sueños, las locuras, los hielos, las necesidades de nuestra institución. Album fotográfico. Y qué mejor que un álbum fotográfico. Nuestros álbumes son para ver al revés porque es retroceder en el tiempo. Aquí ponemos todas las historias, los momentos, los espacios vividos y compartidos alrededor del cartón. La elaboración del papel. Gracias. Aquí, ahí sale un elemento interesante y es que no les comenté en este proyecto. Algo que se promueve o que se busca promover siempre al inicio del año es poder recoger todos los cuadernos del año anterior y convertirlos en papel artesanal. Acá tengo una de las hojas. Entonces, digamos que en el primer momento del año, lo que hacemos es la creación del papel que se va a trabajar a lo largo del año. Se hace una única producción durante el año y posteriormente se trabaja para las publicaciones. Entonces, bueno, el video, al menos yo no lo pude ver bien, como que se corta. Entonces, como les dije al comienzo, está el canal a su disposición y pueden ver los videos, compartirlos, darle me gusta, etcétera. Y pues verlos ya en mejor calidad de sonido. Ya para finalizar, yo les quiero compartir los anexos para que ustedes puedan ver exactamente cómo es que funciona ya este tema de la, digamos que la, ¿cómo se diría? La puesta en escena, ya la parte creativa de este proyecto de escritura. Entonces, los anexos son básicamente como evidencia de lo que les está hablando. Entonces, por favor, siguiente. Vale, el soporte conceptual, entonces, siguiente. Esto que yo les, lo que les he hablado, yo sé, es muy corto, es por el tiempo, pero cada detalle daría, no, anterior, por favor, atrás, gracias. Daría para una charla completa. Entonces, lo que yo quiero compartirles en este momento es para que ustedes visualicen cuáles son el fundamento teórico de este proyecto. Entonces, básicamente son, yo me concentro, digamos, hoy, mis estudios están alrededor de la teoría del encierro y la colonialidad del poder, el saber y el ser, de Michelle Foucault. Sandra Pedraza, quien trabaja ciencias sociales, ella es una colombiana, y básicamente el estudio que hago de ella gira alrededor de la biopolítica y los estudios sobre el cuerpo y el sujeto. Y los teóricos de coloniales, acá están los principales, como Gijano, Catherine Walsh, Ducel, Castro Gómez, colombiano, Mignolo. Entonces, digamos, esto, pues, a raíz de la academia es quien a mí me ha permitido poder conocerlos, poder articular mi práctica, poder estudiarlos para comprender todos estos fenómenos al interior de la escuela. Entonces, siguiente, ahí esa es la base. Esto es desde la teoría, y acá no importa el orden. Primero puse los teóricos súper importantes del mundo académico, que se conectan con mis creencias, pero también como con el espacio en el que estoy. Pero hay otra fuente que me da a mí el sustento teórico a este proyecto, y es, tiene que ver con lo que el maestro, voy a hablar como en general, el maestro, yo lo visualizo como una caja negra de los aviones, una caja negra de una nave, porque el maestro es aquel personaje importante en la sociedad que conoce los secretos, conoce las situaciones, los fenómenos de primera mano. Muchas veces los maestros puede que no tengamos el bagaje conceptual, conceptual, académico, intelectual, para poder dar cuenta de todo eso que ocurre. Sin embargo, somos los poseedores de la información real de lo que ocurre en la escuela. Entonces, por eso me visualizo, nos visualizamos como la caja negra. Entonces, en ese sentido, el maestro es aquel personaje que tiene la posibilidad de interactuar y ganarse a la comunidad. Es más complejo un investigador, digamos, académico o un intelectual, poder entrar en estas comunidades, ¿verdad? Mientras que el maestro en el día a día se gana esa confianza, establece vínculos afectivos sumamente importantes. Entonces, de ahí es cuando yo aprendo o yo he venido aprendiendo en el tiempo que, por ejemplo, acá tengo cuatro elementos importantes que la escuela nos ofrece, que para mí es la teoría de la escuela. Y es, la música que escuchan los estudiantes nos da también pistas para comprender qué es lo que está pasando. Entonces, la música urbana específicamente, estoy hablando del rap, del hip hop, hay otros ritmos, géneros como huaracha, que se está en este momento usando, escuchando mucho, el reggaetón también. Entonces, puedo yo, como persona adulta, como que tengo unos gustos distintos, podría sencillamente darle la espalda a esto, pero no, no es conveniente. Es muy conveniente conectarse, compartir, aprender con ellos, escuchar las letras y poder comprender eso, qué tanto les está, les influencia, ¿no? El arte urbano definitivamente, como les comenté al principio, en el espacio en el que yo desarrollo mi trabajo, es un espacio de donde se desarrolla, digamos, unas dinámicas complicadas de drogadicción, prostitución, de explotación infantil, explotación sexual infantil, también explotación laboral de los niños, el desplazamiento. Entonces, todo este entorno, todo este ambiente, lo que genera también es una respuesta y una manifestación de artistas, ¿verdad? Entonces, como la manera de expresar, de poder manifestar las inconformidades, digamos que en el territorio en el que yo me muevo, es rico en el arte urbano, específicamente el grafite. También, otro elemento que me ha permitido poder comprender todo este tema son los lugares del entorno. Entonces, los lugares del entorno se conectan definitivamente con los acontecimientos, que es lo que ocurre en esos lugares del entorno. Entonces, acá me refiero y les quiero poner un ejemplo muy práctico y es la disposición del maestro para salir a esos lugares del entorno, de salir y de participar de esos acontecimientos. Y me refiero, por ejemplo, a un acontecimiento. Si en el territorio donde yo me muevo, diariamente hay muertos, hay asesinatos, por múltiples razones, el maestro es una necesidad que haga parte de esos acontecimientos. Entonces, el hecho de asistir a los funerales, de visitar los muertos de la comunidad, eso hace que se enriquezca todo este trabajo de escritura y de poder conectar con ellos de verdad desde lo profundo. Lugares del entorno, otro ejemplo que les quiero poner, en la localidad donde trabajamos, donde estudiamos, hay lugares que se han ido descubriendo, por ejemplo, donde torturan, descuartizan personas. Entonces, esto no es un secreto, se ha hecho cada vez más evidente. Entonces, poder sentir como estas energías me parece también súper importante. Sin poner en riesgo la vida y la integridad, pero poder indagar qué es lo que ocurre, poder estar frente a una de estas casas, poder sentir, poder ver, tiene muchísimo valor y tiene aún más valor cuando se hace posible gracias a la conexión con la comunidad, a que la comunidad es quien cuida al maestro, la comunidad es quien cuenta de verdad. ¿Por qué esto? ¿Por qué quiero? ¿Por qué cité este ejemplo? Porque muchos de mis estudiantes viven en los sectores donde torturan y descuartizan personas. En este último, el mes pasado, por ejemplo, salieron a la luz casi como 19 personas que encuentran, se han estado encontrando en la localidad donde yo trabajo, en bolsas negras, picadas, y esta información, los niños son quienes llevan esta información a la escuela. Y yo digo, no lo podemos obviar. ¿Es aterrador? Claro que sí. ¿Parece una historia de ficción? Claro que sí. Pero es una realidad. Entonces, no podemos taparnos los oídos, taparnos los ojos y dejar pasar las cosas. ¿Por qué? Porque este año, quiero contarles, el año entrante espero poder dar cuenta de toda esta producción literaria, y me ha sorprendido que el tema principal es el terror, la muerte, el dolor, como todo esto que ellos están viviendo en este momento tiene que ver con la muerte, pero no la muerte normal, sino la muerte provocada de manera horrorosa. Entonces, todo esto está puesto en escritura. Siguiente, por favor. Siguiente, en cuanto a la metodología, entonces, quiero comentarles. Acá, ya les había contado, acá tienen las afinidades para lograr o para descubrir las afinidades en el aula, que es justamente lo que logra el equilibrio, la armonía y la energía creativa, es poder saber quiénes son, poder contar con estas ilustraciones, mirar ellos a quién aman, con quién se conectan en casa. Siguiente. Posteriormente, yo realizo una base de datos como un portafolio, donde hay una hoja de vida, se pone la foto del estudiante, y se llenan unas preguntas muy básicas de sus intereses, y ahí entonces yo inicio como a hacer conexiones, para durante el año poder establecer como unos vínculos que puedan ser mucho más efectivos. Este tema no me voy a detener ahí por el tiempo, pero es un tema que es muy interesante, muy valioso, y seguramente en el futuro puedo compartirles exactamente cómo funciona esto. Siguiente. Y acá viene algo muy interesante, algo que yo he venido descubriendo ya para la creación, para la producción, es que entregar la hoja en blanco, que era una costumbre, y no sé si de muchos maestras, es entregar la hoja en blanco y enfrentarse a la hoja en blanco, es una cosa complicada, tanto para uno como adulto, como para, o sea, si para un adulto es complicado la hoja en blanco, pues para un niño mucho más. Entonces una metodología de escritura es del programa Letras, es un programa que se ha desarrollado en Colombia, pero pues seguramente en otras partes del mundo también lo trabajan, y es trabajar a partir de formatos, modelos, donde se va como invitando al estudiante, al niño o a la niña, a que escriba de manera limitada. Yo no soy amiga de, digamos, del formato, de poder, porque es como si fuera una especie de, como atar unas manos, para que limitar, limitar la creación, pero ha funcionado, entonces creo que me he hecho más amiga, de estos modelos, de trabajar en formato, porque yo me he dado cuenta, durante al menos este año, que ha funcionado de manera impresionante, entonces veamos al principio, la imagen número uno, un estudiante, solamente pone el nombre, y hace un renglón, y no puede más. Esa hoja es muy importante, porque la persona, no podía escribir nada más. En el segundo ejemplo, ya empieza a soltar un poco más, ya está la intención del dibujo, de decorar, y ahí yo siento, que empieza ya, como una familiaridad siguiente, con el, con la escritura. Ahí entonces, yo, pues, es importante dar el crédito, en la aplicación Canva, yo encuentro, muchos formatos, de creadores, diseñadores, que a mí me han facilitado, un montón el trabajo, entonces, estos formatos, no son creados por mí, yo los he tomado, los he adaptado, a esta aplicación, para los que quieran, entonces, este primer ejercicio, crítica de arte, consiste en que, esa ilustración, que está ahí, es de un estudiante, se le entrega, esa ilustración, a otro estudiante, que la observa, la contempla, y le da una opinión, luego, esa, esa crítica, le retorna, al ilustrador, y, pues, ahí ya ustedes pueden, pueden imaginar, lo que ocurre, y ocurren cosas, muy, pero muy buenas, porque es, ¿qué opinas tú, de mi dibujo? Entonces, esto es estimulante, en el, en la imagen del lado, básicamente, es como poderlos, motivar, a, a una lluvia de ideas, para que, para que exista, una escritura, ya, creativa, realmente, siguiente, aquí, entonces, este es un, otro modelo, y es, acá ustedes, ya pueden darse cuenta, cómo empiezan, a fluir, realmente, estos son, textos, completamente, inventados, o sea, son creados, pero entonces, aquí, ya hay unos elementos, muy importantes, porque es, es combinar, y acá, una orientación, importante, era, tú vas a escribir, algo, pero, algo, que esté combinado, ficción, y realidad, entonces, acá hay muchos conceptos, sobre, por ejemplo, el espacio, que son reales, que los hemos visto, en nuestro espacio, de ciencias naturales, y está combinado, está combinado, con la ficción, y un, un comodín, es como la idea, de que ellos puedan, controlar, los stickers, para poder, pues, estimular la creación, siguiente, que son los dibujos, que ustedes ven ahí, los muñequitos, son recortados, y pegados, y acá, pues, ya es como, en el nivel, en el que estamos, la, la grafía, como ustedes pueden ver, ha mejorado, significativamente, y acá, lo interesante, es que ya, ellos, han empezado, a crear, unas historias, bien particulares, aquí, pues, no quiero profundizar, sobre esto, pero, puse, estos ejemplos, para que ustedes, tengan como, una idea global, de, de la capacidad, de invención, que se ha logrado, en este año, solamente, los títulos, entonces, por ejemplo, cinco recetas, mágicas, para tener belleza, cuatro lugares extraños, para visitar, antes de morir, siguiente, acá, dice, secretos, para vivir, en una casa, con fantasmas, el otro, dice, viajar, a otros planetas, es posible, siguiente, acá, creo que es, brujas, versus princesas, acá, es, bueno, temas, que tienen que ver, con el dinero, con la guerra, básicamente, eso, y, y ya, eso era lo que, quería presentarles, y ya, para la, para finalizar, es muy interesante, ver, como por ejemplo, en este pequeño, estamos trabajando, un formato, súper miniatura, porque hay muchas protestas, alrededor, de la cantidad, de lo que tengo, debo, o necesito escribir, entonces, para este año, la idea es sacar, unos libros, súper pequeñitos, pero con unas historias, que son demasiado potentes, gracias, no sé si, creo que me pasé, entonces, es eso, básicamente, por ahora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos los panelistas, y a todos los que han colaborado, lamentablemente, nos quedamos sin tiempo, para las preguntas, pero quiero agradecer, también, a mi, como moderador, y los invito a todos, a visitar los sitios, de Instagram, y de Facebook, para poder, seguir las conversaciones, con Paola, y con Carol. Gracias. 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 Gracias.